¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, sea un buen día. Acá en Mariano Pesca hemos encontrado un chiche que ni me lo imaginaba en el depósito. Rill Michel, fíjense que joya, un GT Pro 30 RD, montado sobre arrulemanes, freno trasero, manija rebatible, pick-up manual o automático, viene cargado con un nylon que es extraordinario. Y esto va a salir con una caña Michel GT Pro, 2 metros 40, esto te sirve para spinning de tararira, para spinning de doradillo, te sirve para hacer una pesca de pecarry con un paternoster en el río de la Plata, si querés llevar a un chiquito, darle esto y que se divierta con una liñita de dos bollas, con una bigotera y dos bollitas va a pescar pero perfectamente bien. Este equipito Michel, que yo ni sabía que los tenía y tengo unos cuantos, escuchen esto, lo voy a ofertar para el programa del Pescador TV por 69 mil pesos, no existe, ¿estamos? Si te lo perdiste es que estabas viendo otro programa de pesca, porque acá somos únicos, los esperamos.